Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bloque de Cultura en Cable Noticias de Canal 2 de Televisión San Antonio. Exactamente al cumplirse un año de la entrada en funcionamiento del nuevo Centro Cultural de San Antonio, vamos a tener la posibilidad de compartir con ustedes cada semana en nuestro informativo los panoramas culturales de San Antonio. Y vamos a partir nuestro bloque precisamente con lo que ocurrió en el marco del primer aniversario del Centro Cultural. Vamos a revisar la obra de teatro Una Mujer Llamada Gabriela, lo que fue el cuarto festival Teatro Container que desembarcó en San Antonio y una obra de teatro. Pequeños habitantes en este primer bloque. En el marco del primer aniversario del Centro Cultural de San Antonio se presentó la obra de teatro Una Mujer Llamada Gabriela de la destacada pareja de hermanos actores María Elena y Humberto Duachel y que retrata a la insigne poetisa nacional Gabriela Mistral presentando anécdotas y aspectos que no todos conocemos sobre la vida de esta figura nacional de las letras. A partir de esto se desarrolla la historia de esta obra en la que Gabriela es presentada al público a través de anécdotas y una serie de pasajes de su vida y obra que para algunos pueden resultar desconocidos pero que son acercados a la comunidad a través de esta pieza teatral. Una serie de actividades entre teatro, danza y talleres incluyeron la visita de la cuarta versión del prestigioso Festival Teatro Container que llegó desde Valparaíso al puerto de San Antonio. En el Paseo Bellamar se presentó el montaje Origami con el cuadro titulado Caballo y que incluyó la instalación de un gran contenedor, el cual luego de haber sido cortado en algunas de sus secciones fue transformado en un caballo. Silvain Hall, que es parte de la compañía Furinkai y que además es el constructor del caballo de metal destacó la importancia de participar de este festival y con este montaje ya que hay un objetivo claro que es transformar un elemento cotidiano para las ciudades puerto como un contenedor en un espacio para el desarrollo de las artes, en este caso concreto, un caballo gigante. El espectáculo de danza infantil titulado Pequeños Habitantes de la compañía La Payaya y que cuenta la historia de las aventuras de un grupo de bichitos que gracias a su espíritu solidario podrán salvar al soñador caracol que se encuentra perdido. La compañía de danza infantil La Payaya nació en diciembre del año 2011 bajo la dirección de María Teresa Almarza, quien reúne e invita a trabajar en el proyecto a un grupo de jóvenes profesionales de la danza y el teatro. Las obras se presentan a través de un formato original de cuentos narrados de fácil entendimiento con un mensaje positivo, incentivando la fantasía y la creatividad infantiles a través de la danza y la música clásica, rescatando la gestualidad dancística de una forma lúdica, haciéndola accesible al espectador. En este caso, el cuadro Pequeños Habitantes presentó esta entretenida y educativa historia sobre el valor de la amistad, la ayuda al prójimo y la necesidad de luchar para cumplir los sueños y anhelos que tenemos, todo en un espectáculo gratuito que fue posible disfrutar en familia. Fantásticas experiencias en el Centro Cultural de San Antonio, tal como les decía al principio, todo esto en el contexto del primer año de funcionamiento del nuevo Centro Cultural que tiene nuestra comuna. Más reciente en el tiempo está el debut del primer ciclo del Cine del Recuerdo, cine romántico que es presentado por el gran Fernando Cuadra. Debutó este ciclo con La Dama de las Camelias. Eso y la obra de Teatro Sentimientos en la segunda parte de nuestro bloque. Dentro de la programación del primer ciclo de Cine del Recuerdo, cine romántico presentado por Fernando Cuadra, se exhibió en el Centro Cultural La Dama de las Camelias, dirigida por George Cukor y protagonizada por la mujer más famosa de la historia del cine, Greta Garbo. La mayoría de los conocedores de la filmografía del Cisne Sueco coinciden en señalar su actuación en La Dama de las Camelias como una de las mejores. La Garbo estaba en plena madurez de actriz y mujer cuando en 1936 filmó Camille, mostrando un profundo conocimiento del arte de la actuación en el cine. Camille es una mujer bella y despreocupada que no aguantaba la vida en el campo y se instala en París para ejercer un oficio muy antiguo, pero de forma muy refinada en medio de la alta sociedad parisina. Económicamente le va muy bien, vive rodeada del lujo por todas partes, no se pierde ninguna fiesta y tampoco falta ninguna noche al teatro. Se hace llamar Marguerite Gautier y todos los días le gusta pasar por su floristería y comprar un ramo de camelias. La obra teatral Sentimientos, dirigida por Javier Casanga y a cargo de la compañía La Niña Horrible y que aborda el mediático caso del buen Anati desde el punto de vista de nuestra sociedad machista. Una adolescente llamada Antofagasta decide realizar un acto sexual con nueve compañeros de cursos, situación que deberá esconder de su madre, luchando en contra de los medios masivos que han publicado un video de este acto. Antofagasta se verá así enfrentada a la moral establecida por la educación y por las leyes que rigen la sociedad y su cultura. Sentimientos intenta reflexionar sobre los roles femeninos en la sociedad actual e indaga en la ruptura de estos mismos esquemas, la liberación y la anarquía de lo que por épocas ha significado ser mujer actualmente y a lo largo de los años. Esta es la historia que trajo a San Antonio la compañía de teatro La Niña Horrible que se conformara en 2012 justamente para la creación y producción de este, su primer montaje. Tanto tiempo añorando un cine en San Antonio o una sala de teatro de primer nivel donde poder ver algunos de los montajes que les estamos presentando en este bloque dedicado a la cultura en nuestro puerto. Además, un dato, veíamos ahí la presentación de la Dama de las Camelias el fin de semana pasado. Este viernes 16, Cumbres Borrascosas, el viernes 23, Camila y el jueves 29, otro gran clásico del cine internacional. Casa Blanca, protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine e Ingrid Bergman como Ilsa Lund. Imperdibles en el Centro Cultural de San Antonio y lo mejor de todo, entrada gratuita para que usted se acerque hasta el centro ubicado aquí en la calle Antofagasta con independencia en el corazón de Barrancas. Y para terminar nuestro debut con este bloque cultural en las noticias, los vamos a dejar con el primer encuentro de canciones del mar que se realizó en San Antonio. Que los disfruten y nos encontramos en una próxima oportunidad. Un fin de semana que llenó de música el Centro Cultural de San Antonio con el primer encuentro de canciones del mar que en dos jornadas presentó una serie de bandas y solistas entre los que destacaron Cazquibano, Camilo Eike, Lito Celis, Damián Rodríguez, Cactus, Andante y la sonora Pato Cárolo que montaron una verdadera fiesta en el edificio de la calle Antofagasta. En resumen, una jornada doble de música que encabezaron jóvenes artistas de nuestro país y que junto al sello Música Sur y al Centro Cultural San Antonio pusieron su nombre en los oídos y en la playlist de los reproductores musicales de muchos sanantoninos que ahora siguen, escuchan y comparten esta música. Música 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 ¡Gracias!